No hay nada más, no hay nada más. Nos va a presentar este grupo perfecto, nos está dando un gran excelente, y nos está dando un saludo a todos. Seguramente, nos está dando un saludo a todos. Nos está dando un saludo a todos. Chándonos lejos. Es un muchacho de todos. En el centro de los escuelas. En el centro de los escuelas. Esa fue la mano de la brinda. Es como... No traigo la santa, no traigo la santa en las ruedas. En ese momento. En el centro de los escuelas. En el centro de los escuelas. Ahora solamente, a partir de las nuevas generaciones. La historia de la Estadística de la Universidad de México es una entrevistada y la primera de las dos de la Universidad de México en esta ocasión, en este momento, un programa de comunicación y la vamos a ver muchas de las dos de la situación. La estadística de la Universidad de México y la de la Universidad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.